Arranca los competidores, la partida es algo mala, se fue de mano, Cyril y Noff, y se queda en el último lugar, salta rápidamente que hay un brother a tomar la punta, ataca Brisson Bay, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo September 10, en el cuarto por el centro front load, luego trata de recuperarse por la parte externa del tordillo, el ejemplar Cyril y Noff, junto a él aparece el ejemplar Gump, y se quedó el Threat with Barbet, en la última colocación, que hay un brother por dentro, por fuera Brisson Bay, están peleando el primer lugar en 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, front load está en el cuarto, Cyril y Noff, en el quinto por la baranda September 10, luego trata de movilizarse el caballo Gump, mientras que with Barbet, continúa en el último lugar, se defiende que hay un brother, ataca por la parte externa, el caballo front load, front load está desplazando, se resiste el dos por dentro, Cyril y Noff intenta meterse en la pelea por fuera, y Brisson Bay queda en el cuarto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impala, es la sexta competencia de la tarde, front loader está en punta, ataca Silber y Noff por la parte externa y vuelve a la pelea, que hay un brother por la baranda, domina front loader, insiste nuevamente, que hay un brother por dentro, que hay un brother, vuelve a la pelea por la parte interna, en gran carrera, ganó que hay un brother con Miguel Vázquez, segundo front loader, tercero septiembre, está en cuarto para Silber y Noff. Silber y Noff.